A pesar de que el miércoles se realizó una mesa de diálogo con autoridades de gobierno, el conflicto en la comunidad de San Juan La Lana por intolerancia religiosa se agudizó luego de que el grupo de cristianos evangélicos de la ranchería de Cerro Cajón, perteneciente a la agencia de San Isidro Cajón La Lana, denunció destrucción de viviendas y retención de tres personas. De estas nuevas agresiones, señalaron, se advirtieron en este encuentro con los representantes de gobierno, pero no les hicieron caso. El grupo afectado pidió ayuda urgente para evitar el destierro, del cual son amenazados. Asimismo, el pastor detalló que son tres las mujeres retenidas, una adulta mayor de 81 años, así como la esposa e hija de uno de los afectados, por lo que pidieron el apoyo para que puedan ser liberadas. Le rogamos a toda la iglesia que ore por los hermanos, han entrado, han cumplido lo que prometieron, aunque ayer las autoridades fueron avisadas de esto, hay pruebas de que así fue, y lo único que pedimos es que intervengan inmediatamente y que las hermanas que están ahí retenidas, que son puras mujeres, son tres hermanitas, ancianas de 80 años. Mencionaron que al término del encuentro con las autoridades, les dijeron que se trasladarían a la comunidad de San Isidro para dialogar con la autoridad y buscar una solución, pero es la hora en que no se les ha informado si hubo o no acuerdos. No obstante, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, confirmó que recibió una notificación de la comunidad de San Isidro Cajón Lalana sobre la decisión definitiva de la expulsión del grupo de cristianos evangélicos. Para Noti 13, Alondra Olivera.